MÚSICA 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 Buscar algo nuevo amigo que tenés MÚSICA 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 Mi amor quiere ser el mando que te dé seguridad Mentido en el suelo no me cansaré de ti Por duñas presas de mi canto Protagonista de la matriz Por duñas mueves sus encantos Cuando suena un progando Protagonista de la matriz Por duñas presas de mi canto Protagonista de la matriz Por duñas mueves sus encantos Cuando suena un progando Por duñas presas de mi canto Protagonista de la matriz Por duñas mueves sus encantos Cuando suena un progando